Atención, esta es una información de último momento, lo venimos desarrollando. Hay una alerta a Sofía. ¿Y qué es una alerta a Sofía? Es una búsqueda inmediata, lo determina el Ministerio de Seguridad. Te hemos contado que todo pasó en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, en Salta. Una mujer parió una beba y en el cuarto su marido la acompaña al baño. Bueno, regresan al cuarto del hospital, la criatura no está. Entraron y esto es lo que determina una cámara de seguridad, que es una pareja llevándose algo parecido en la frazada a una beba. No solamente hay una búsqueda inmediata, sino hay un 134. Atención, estamos saliendo a todo el país. Hay el alerta Sofía en toda la frontera, toda la frontera del noroeste.